Protestón, buenas tardes mi hermano Aceres. Oye, brother. Buenas tardes mi hermano. Yo te sigo, Aceres, tú tienes tu partido, yo tengo el mío, pero no importa. A sí se trata de la democracia, con el respeto minero. Deseo bendiciones a ti, a tu familia, haces un excelente trabajo también, porque tú también le tiras a la instadura cingada esa, a los castros cingados, eso. Y te lo admires y te lo respeto. Así tú tengas tu partido, repito, yo tengo el mío. Pero aprovecho este momento, gracias por darme la oportunidad. Dame un segundo, Aceres, que la perra no me va a hablar. Dale, dale, dale. Eso pasa, eso pasa. Aprovecho esta oportunidad, que me diste la oportunidad para decirle a tus seguidores, como cubanos, que somos todos seres, avasallados por una familia. Porque todos hemos sido avasallados por una familia, así cualquiera sea demócrata, así cualquiera sea republicana, así cualquiera tenga cualquier manera de pensar. La familia Castro ha acabado con todos nosotros los cubanos, por más de 65 años. Entonces estoy convocando a todos los cubanos, que nos unamos y dejemos todas las indiferencias a un lado, y dejemos toda la negatividad a un lado. Aquí tenemos que estar positivos. Al día primero de septiembre vamos a meterle un parón general a la isla de Sajara. Lo estoy diciendo, que si quieren apoyarme, mi hermano, se lo respeto. Si no quieren apoyar igual, es un parón. ¿Un parón cómo? ¿Un parón cómo? ¿Cómo explica? No explica. La familia de Cuba, le vamos a decir a la familia de Cuba, le vamos a decir a la familia de Cuba, le vamos a decir a la familia que esté en Cuba. Ya yo tengo video de esto ahí, donde yo sacrifiqué a mi familia, a las personas que más amo, ya yo las sacrifiqué. Le dije que el primero de septiembre me voy a meter un mes sin pichar nada para Cuba. Voy a meter un mes, no voy a pichar nada para Cuba. Y que mi familia ahí en Cuba, que ya yo se lo dije, que ni vayan a trabajar, ni vayan a la escuela como un musulmán encerrado en la casa. Si tenemos miedo de que no den palo, de que no den golpe, y no queremos salir a la caída de golpe, vamos a meterle un mes como un musulmán, sin ir a la calle. Que la familia se apoye entre la familia. Pero vamos a tumbarle la economía a la familia Castro Espino, ya para que no inflen más con nosotros los cubanos ya. Que estamos hechos una lata a nivel de Latinoamérica, que nadie nos respeta. Nadie nos respeta. Hermano, gracias. Gracias. No, hermano, no, mira. Yo te sigo, yo te sigo. La idea no es mala. La idea no es mala. Pero es complicada. Yo te sigo. Yo te sigo. Escúchame, yo te sigo. Y te quiero muchísimo. Porque, vuelvo y te repito, tú denuncias la dictadura y aprecio eso que tú haces. Un mes, un sacrificio de un mes. Vamos a unirnos como cubanos que somos, como una familia. Un mes nada más. Y vamos a darle para abajo a los sindados. Un mes nada más. Te quiero. Te quiero, mi hermano. Dale, mi hermanito. Dale, dale. Gracias, gracias, gracias. Yo voy a cortar este pedacito y después lo voy a poner en mis canales. Porque es todo, mi hermano. I love you. Si maricones. Dale, mi hermano, igualmente. Es que pasa, seres. Nosotros no estamos en eso, seres. Dale, mi hermano. Igual, igual, igual. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.